... Hace exactamente un mes, gracias a un informe de Panamericana Televisión, logramos evidenciar las deficiencias que existían aquí, en el malecón de la herradura. Esto es prácticamente un hueco, un vacío que ha quedado debajo de la vereda. Se logra ver la parte del grosor de la vereda bastante delgada en realidad, y esto en cualquier momento puede ceder. Finalmente, este panorama va quedando en el olvido. Hoy luce de esta manera. Prácticamente han colocado bloques de concreto del lugar donde exactamente hace unas semanas atrás indicábamos que este punto servía como una guarida para personas de mal vivir. En esta zona se puede apreciar esta parte de acá que se ha formado como parte de una cueva, que hoy sirve como punto de acopio de desmonte, basura, hay una malla de color naranja, incluso y latas de cerveza, que probablemente puedan existir personas que estén acudiendo a esta parte para libar licor. Hoy, este es el renovado mirador de la herradura, un área reestructurada que ya puede ser utilizada por los visitantes que lleguen hasta esta zona. O sea, incluso se ha logrado rezanar esta estructura de la escalera. La parte de acá abajo estaba como que hueca. El piso estaba vacío y, digamos, cualquier persona podría caerse. Hoy en día han colocado una base ya... Ya, bueno, toda mejora es buena, ¿no? Claro. Toda mejora es buena y... Bueno, hacía tiempo que no venía yo a la herradura, pero este... ¿Qué tal la veo hoy día? Me da pena. ¿Por qué? Porque antes era mucho mejor. La Municipalidad de Lima ha realizado reparaciones que eran necesarias en este malecón, ¿no? El día de hoy ya podemos apreciar que tenemos instalaciones seguras, infraestructura en buen estado, y lo que hay que hacer para adelante es el seguimiento para que esto se mantenga de esa forma, ¿no? Pero demos un vistazo más allá de la parte peatonal de la herradura. El edificio Las Gaviotas luce así, con muros penetrados por la humedad y derrotados por el óxido. Estamos caminando prácticamente por una zona que ha sido tomada por personas de mal vivir. Los grafitis son prueba de ello, incluso hay latas de cerveza que han dejado aquí, y esto, estas latas ni siquiera están empolvadas, está lleno esto. Han tenido que colocar prácticamente cintas amarillas a lo que vienen a ser estos muros. Es impresionante realmente tener que pensar que entre los años sesentas, setentas y ochentas, miles, cientos de bañistas llegaban hasta aquí, hasta este punto de la herradura, para poder disfrutar del sol. Sin embargo, hoy esta es la realidad. Un evidente abandono que hoy sirve para albergar a personas de mal vivir que encuentran un refugio, un techo prolongado durante la pandemia y que hacen de las suyas durante el toque de queda. Las personas de mal vivir salen del casco urbano y buscan una zona donde tengan cierta intimidad, cierto espacio donde ellos puedan desarrollarse, porque ya son personas que requieren tratamiento. Y de parte de la municipalidad de Chorrillo, ¿se puede hacer algo con respecto a este lugar? Sí, por supuesto. Nosotros en esa línea de acción que es recuperar espacios públicos y en el proyecto que está ya encaminado para toda la zona de la Costa Verde y Morro Solar, abarca también trabajos en esta zona y tratamiento a estos lugares que requieren un especial tratamiento. Por lo pronto, la zona viene siendo vigilada por serenos y policías que llegan cada cierto tiempo hasta este lugar. Una zona que tuvo su época de oro, pero que poco a poco viene recuperándose para volver a tener el mismo apogeo que tuvo años atrás. Gracias. Gracias. Gracias.